¿Qué es el Subsidio del Campo? Subsidios al Campo es una iniciativa de fundar que trata de transparentar los recursos que el gobierno federal encamina hacia la política agrícola para subsidiar productores. La Zagarpa tiene que publicar por ley los padrones de beneficiarios de estos padrones de subsidio. Entonces nosotros tratamos de obtener todos esos datos, al principio eran en PDF, ahora son en Excel y representan un reto desde el punto de vista técnico un poco porque, por ejemplo, Procampo, que es el programa más grande, son 2.5 millones de beneficiarios por año. Entonces tenemos la información desde 1994 a la fecha, entonces son bastantes millones de datos que tenemos que procesar. Entonces desde ese punto de vista es un desafío técnico proporcionar herramientas para poder analizar esa data. Ha tenido varias etapas el proyecto. En una primera etapa desarrollamos, gracias a una plataforma que nos prestó una organización EWG en Washington, Environmental Working Group se llama. Está basada en MySQL, después nosotros hicimos una segunda versión también basada en MySQL y ahora estamos por lanzar una tercera versión donde tratamos de, bueno, creo que logramos hacer una plataforma más ágil para realizar búsquedas y análisis basada en PostgreSQL. Bueno, sería importante tener la claridad de los objetivos en términos de audiencia, primero, y en términos de incidencia, o sea, qué queremos cambiar, si es que queremos cambiar algo, o si solamente queremos informar. En este caso sí tratamos de que hay una incidencia en la política, de que los análisis que surjan de la plataforma sirvan de insumo para otras organizaciones que se ven directamente relacionadas con esta problemática. Por ejemplo, en este caso la ANEC, que es una asociación de campesina, que utiliza los análisis de la plataforma para poder ir al Congreso y cuestionar la política más directamente con los diputados. O sea, eso creo que sería lo principal, tener unos objetivos claros de incidencia y de comunicación para poder, eso determina todo lo técnico. Creemos que es importante que visiten la plataforma porque esta problemática realmente nos afecta a todos. Son impuestos de toda la gente, son una gran cantidad de estos impuestos, es una buena parte del presupuesto federal, que la intención es que se invierten en cuestiones productivas y que creemos que no está ocurriendo eso, está siendo mal dirigida la política. ¡Suscríbete al canal!